¡Señoras y señores! ¡Aquí está Onda Azul! ¡¿Dónde está la juventud?! ¡Y los que dicen que viva la soltería! ¡Saldado! 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 ¡Buenas noches! ¡Probotora Maoxa! ¡Saldado, Luis Carly! ¡Y la marca de loquista! ¡Lucaza! ¡Lucaza Producciones! ¿Dónde están los fanáticos de Onda Azul? ¡Levante la mano! ¡Por Onda Azul! ¡Iquí! ¡Iquí! ¡Iquí, quí, quí! ¡Iquí, quí, quí! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Ah? Señoras y señores Lorena Campos ¡Hola, hola! ¿Dónde está la gente de Catamarquina? ¿Dónde está la gente bonita? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están las mujeres? Onda Azul, hoy 10 años Elita, Pilar, Luzney, Laolga y Zoraida en Cutermo Esta bonita canción Y si me llego a morir ¡Canten conmigo, por favor! Lleven a mi corazón Lleven a mi corazón Y si me llego a morir No lo culpen a él ¿Dónde está la juventud? ¡Arriba! Porque esa canción se llama Y si me llego, y si me llego a morir Lo que está sonando para todo el mundo Onda Azul Oya Azul ¿Dónde está todo el mundo? Las palmas arriba ¡Eso! Las palmas que suene ¡Eso! Con las palmas arriba ¡Eso! Arriba los solteros ¡Eso sí! ¿Quién sobre tecita? ¡Sensual! ¿Quién sobre tecita? ¡Sensual! ¿Quién sobre tecita? ¡Sensual! ¡Sensual! La distancia no se paró Y tú estás tan lejos Que no te puedo olvidar El reloj y el tiempo No te devolverán Te tengo muy lejos Mi alma se morirá Llévenme a mi corazón ¿A dónde va? ¿A dónde va él? Y si me llego a morir No lo puedo olvidar Tanto amor que le di Sin saber quién eras tú Y si me llego a morir No lo puedo olvidar No lo puedo olvidar Y si me llego a morir No lo puedo olvidar ¿Cómo dices? ¿Y si me llego a morir? ¿Qué cosa? Aparentemente ¡Quiero! Para ti no pasará nada Mi amor Pero para mí Todo acabará Y tú me llego a morir Y tú me llego a morir Y las manos arriba Y las manos arriba ¡Eso! Y las manos que suene ¡Eso! Y las manos arriba ¡Eso! Arriba los solteros ¡Eso sí! Y ¿dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? Buenas noches Por aquí Y si me llego a morir No lo culpen a él Tanto amor que le di Sin saber quién verás tú Y si me llego a morir No lo culpen a él Y si me llego a morir No lo culpen a él ¡Cantamos! ¡Y como dice! Y moriré y lloraré Ah, 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 ah Sí, moriré yo por ti Y moriré y lloraré Ah, 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 ah Sí, moriré yo por ti Mi vida se va consumiendo Corazón El que está mintiendo Déjalo Que vague por el mundo Al final Lo iré olvidando Mi vida Se va consumiendo Solo por ti mi amor Mi vida se va consumiendo Corazón El que está mintiendo Déjalo Que vague por el mundo Al final Lo iré olvidando ¿Dónde está la gente chota? ¿Dónde están los bajabarquinos? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Toma, toma! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! Esto es el guayno romántico El guayno cajamarquino Que está de moda Todo el Perú ¿Dónde está la soltería? ¡Solteros, una bulla! Esta canción se llama ¡Guitarra! Una canción Que todo el Perú Lo disfruta Todo el Perú lo baila Este es el guayno romántico Para ti ¡Aquí hay producciones! Un abrazo El que tenemos de vida ¡Arriba! ¡Y las salvas arriba! ¡Eso! ¡Y las palmas que suelen! ¡Eso! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Arriba los solteros! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Un abrazo! Triste llora mi guitarra Junto a ella estoy muriendo ¡Vamos! Triste llora mi guitarra Ella sabe que estoy muriendo ¿Cómo dice? Triste llora mi guitarra Junto a ella estoy muriendo Triste llora mi guitarra Ella sabe que estoy muriendo ¡Cómo dice! ¡Qué dolor! ¡Cuente! ¡Juane, Juane! ¡Aquí hay que descansar! ¡Se topa! ¡Y todos los peñamos, cuente! Deja ya de llorar ¡Y eso! Deja ya de sufrir Corazón Ya no llores Me acompaña en mi solitar Me acompaña en mi tristeza Mi guitarra Mi guitarra ¡Venga por aquí! Porque la música No se puede Es el canto del alma Y si es de un azul Mucho mejor Mucho mejor ¡Jaló! ¿Dónde está la mujer en su opina? ¡Levanten la mano! ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba, arriba! ¡Todo el mundo! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando que salta! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltan que salta! ¡Eso sí! ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los cinquas de onda azul? ¡Arriba, señores! ¡Cajamarca! Triste llora mi guitarra Junto a ella estoy muriendo Triste llora mi guitarra Ella sabe que estoy muriendo Triste llora mi guitarra Triste llora mi guitarra Junto a ella estoy muriendo Triste llora mi guitarra Ella sabe que estoy muriendo ¡Por aquí! Siento en mi corazón ¡Por aquí! Llorando estás gaseo ¡Ya! ¡Ya dice! ¡Vante, vante! Acórdenme mi amor ¡Eso! Llorando estás gaseo Deja ya de llorar Deja ya de sufrir Corazón Ya no llores Me acompaña en mi solestad Me acompaña en mi tristeza Mi guitarra Mi guitarra ¡Vuévanse! 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 ¡Sol! Para el club de fans de onda azul ¡Uuuh! ¡Cómo dice! ¡Arriba la soltería! ¡Solvado! 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 Si no sientes tu mis olor Llorando solo por tu amor ¡Gitarrita no llores más! ¡Que me haces llorar también! ¡Lo escucho! ¡A ese público hermoso! La gente se bendiga La gente se bendiga Y la gente se bendiga Si no sientes tu mi dolor, llorando solo por tu amor Guitarrica no llores más, que me haces llorar también Si no sientes tu mi dolor, llorando solo por tu amor Guitarrica no llores más, que me haces llorar también Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Vuelvescita, 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 vuelvescita Maldita y producciones, grabate vivo Eso Es un pasito, es un pasito, es un pasito, es un pasito ¿Dónde están los solteros? Levante la mano los solteros, ¿dónde están? Levante la mano, levante la mano, levante la mano Love it